Baleares cuenta con una buena salud financiera, así lo ha asegurado la consellera de Hacienda Rosario Sánchez, quien ha afirmado que el nuevo gobierno se encontrará unas cuentas públicas equilibradas y saneadas. La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores en Funciones ha dado cuenta del estado de las arcas públicas al cierre de la legislatura. Sánchez ha destacado que se ha logrado un equilibrio presupuestario permitiendo unos presupuestos expansivos y controlar la deuda pública. La situación de la comunidad autónoma a 31 de maig del 2023 es sòlida con una reducción del deute. S'ha aconseguit l'equilibrio presupuestario. Los últimos tres años esta comunidad autónoma no ha tenido déficit, por eso la reducción del deute público y la mejora de la situación de la tesorería. Hemos tenido una mejora del financiamiento y la obtención de nuevos fondos de financiamiento y la creación de una figura clave como es el impuesto de las estadas turísticas. Todo el conjunto nos ha permiso mejorar la liquididad y el periodo de mitjà de pagamento. Asimismo, Sánchez ha señalado que 2022 ha sido el tercer año en el que Baleares ha reducido la deuda en términos absolutos y ha controlado el déficit y se prevé que en 2023 se siga esta tendencia. La previsión, de acuerdo a la autoridad independent de responsabilidad fiscal, la AIREF, es que al final del 2023, si tot continua amb les tendencias d'ara, sigui del 22,4%. Això són nivells per sota del 2012. En aquest període del 2015 al 2022 o 23 ha estat la primera vegada que la comunitat autònoma ha reduït l'endeutament en termes absoluts. Això s'ha produït el 2018, el 2021 i el 2022. En este sentido, Rosario Sánchez ha asegurado que se han ahorrado 112 millones de euros con la renegociación de la deuda. Además, casi el 90% de la cartera de deuda pública es de tipo fijo. Por otro lado, a 31 de mayo la Tesorería del Gobierno cuenta con un saldo de 533 millones de euros y el promedio de pago a los proveedores en Baleares es de 23,29 días. La Tesorería está en una situación excelente, que se están gestionando las facturas a un ritmo bo y que están dentro de las margas recomanadas de términos de pagamiento de proveedores con una feina de reducción del término de pagamiento al largo de los últimos tres años. La consellera en funciones también ha destacado que Standard & Poor's ha mejorado por segundo año consecutivo la perspectiva de rating de la comunidad autónoma, con una calificación de 3B positivo gracias al crecimiento económico, el control de la deuda y la estabilidad presupuestaria.